¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DWB Deutsche Ville. Comenzamos en el país centroamericano, Guatemala. Los resultados electorales del pasado domingo en Guatemala sorprendieron a muchos. Nadie ha previsto un escenario de balotaje de Sandra Torres, que ahora ha llegado a su tercer intento consecutivo, recordemos, con el social demócrata Bernardo Arevalo, marginal en todas las encuestas. Hablamos hoy con alguien que conoce el país muy, pero muy bien, su sistema político y los problemas de corrupción. El balotaje será el 20 de agosto. Está con nosotros y la ven. Un placer, Termaldana, exfiscal general de Guatemala y candidata a la presidencia ya en 2019. Recordemos que Aldana ha sido premiada por la organización Right Livelihood en 2018 por su trabajo de anticorrupción en Guatemala. Hoy vive en Washington, conocida también la capital de Estados Unidos como la capital de la justicia guatemalteca en el exilio. Muchísimas gracias por esta entrevista, Termaldana. Su partido en aquel entonces, cuando se postuló usted para candidata, era el movimiento Semilla. Hoy, con Arevalo, los resultados han sido una gran sorpresa. ¿Esperaba usted esto? Porque nadie en las encuestas le daba alguna posibilidad a Bernardo Arevalo. Muy buenos días. Mucho gusto de compartir con ustedes. Nadie esperaba este resultado, me parece, porque conocemos cómo ha funcionado el sistema electoral de Guatemala. Guatemala es un país desafortunadamente controlado en sus instituciones por la vieja política, por alianzas criminales, por pactos de corruptos, para mantener el status quo, el control del país a través del propio Estado. Así es de que el sistema electoral político no es ajeno a esa captura del Estado. En esas condiciones, me parece que nadie esperaba que el señor Bernardo Arevalo y el partido Movimiento Semilla lograra entrar a una segunda vuelta. Lo que quiero resaltar en esta sorpresa es la participación del pueblo, un pueblo informado, un pueblo consciente, que literalmente le jugó la vuelta al sistema e impuso su voluntad. Esa era mi próxima pregunta, porque este es un candidato cercano quizás a la izquierda, que haya llegado a una segunda vuelta en Guatemala, un país tradicionalmente conservador y que votó por tres últimos presidentes de derecha. ¿Cómo explica usted esto? Lo que sucede es que a mi juicio en Guatemala no hay una discusión de propuestas de derecha y de propuestas de izquierda. Es que lo que hay es un sistema de corrupción y el pueblo está cansado de la corrupción, de la pobreza, del hambre, de la desnutrición infantil, de las desigualdades tan profundas, de la marginación de los pueblos indígenas. La población está cansada de eso y no está en este momento teniendo ofertas electorales y propuestas de izquierda y de derecha. No, corruptos versus un pueblo cansado de la corrupción. Ese es el escenario que hay en Guatemala y lo que el pueblo está demostrando es que quiere luchar contra la corrupción para luego sí instalar un sistema político que permita a las izquierdas y derechas poder incursionar en la política, hacer sus propuestas y que el pueblo elija, pero en condiciones de libertad. En una conferencia de prensa ofrecida el martes pasado, esta semana, la candidata Torres cargó contra Bernardo Arevalo a quien llamó títere de usted, doctor Aldana, de Iván Velázquez, actual ministro de Defensa de Colombia. Tengo que recordar a nuestro público que usted y Velázquez, ambos han sido y han dirigido la comisión, la reconocida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Qué le contestaría a usted a Torres? Yo escribí en mi cuenta de Twitter que realmente no le respondo porque no vale la pena escuchar a la señora Sandra Torres porque ella con sus actos ha demostrado que forma parte del pacto de corruptos de Guatemala. Lo ha demostrado reiteradamente, ella hace alianzas con los sectores políticos perversos para continuar el saqueo de los fondos del Estado y la corrupción. El hecho de descalificar de esa manera, según ella, a Bernardo Arevalo, yo creo que le da puntos porque la población entiende y sabe que fue el trabajo que hicimos con Naciones Unidas a través de la CICI y el Ministerio Público, que fue nada más perseguir la corrupción a los corruptos y llevar los casos ante los tribunales de justicia. La señora Sandra Torres está muy, muy alejada de esa lucha contra la corrupción. Doctora Aldana, quizás para un público que no esté tan metido en la política guatemalteca y esté interesado en lo que pueda pasar el 20 de agosto, ¿cuáles son estas dos opciones que tiene Guatemala en estos momentos en la segunda vuelta? ¿Qué hay para elegir? Porque Torres se ha ido en estos últimos días mucho más hacia la derecha con un discurso claro, por ejemplo, de provida. Lo que tiene Guatemala en este momento son dos opciones, una opción que ha mentido reiteradamente, que ha manipulado, que ha sido parte del pacto de corruptos y una opción que nunca ha hecho gobierno y que trae un antecedente de la plaza del 2015 en su formación, que trae una propuesta de trabajo que se puede impulsar. Vemos, por ejemplo, cómo se ha iniciado una campaña de desprestigio, incluso contra la Agenda 2030, diciendo que la Agenda 2030 es una forma de manipular de la izquierda y confundiendo a la población con esos mensajes en Guatemala. ¿Cuándo sabemos que la Agenda 2030 fue producto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fue aprobada por Naciones Unidas y Guatemala estuvo de acuerdo con esa agenda el 25 de septiembre del 2015, cuando el señor Jimmy Morales era presidente de Guatemala y el gobierno actual han hecho quizás mínimos esfuerzos por esa Agenda 2030, que al final tiene como objetivo central el combate a la pobreza, que tiene como objetivo importante el fortalecimiento de instituciones de justicia, Hambre Cero, incluso había un programa en Guatemala que se llamaba Hambre Cero. Así es de que lo que están haciendo en este momento es desprestigiando a las personas, a las instituciones y llegan al extremo de querer desprestigiar una agenda de Naciones Unidas que es para el desarrollo sostenible, para la economía y para proteger el medio ambiente. Usted ha sido, nuevamente lo repito, exfiscal y su trabajo fue clave en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida con las siglas de CICIC. Usted ha revelado casos de corrupción que llevaron, por ejemplo, a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Rosana Valdetti, entre otros cargos públicos. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser, cómo explica usted que en pocos años Guatemala pasó de ser un ejemplo contra la corrupción a criminal a jueces, periodistas y candidatos electorales, muchos en el exilio como usted? Habemos más de 36 operadores de justicia anticorrupción de Guatemala en el exilio. Esto es una muestra de que esas estructuras criminales que conocemos como los SIAC, Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, que surgieron en el conflicto de modo interno en Guatemala y se incrustaron en el Estado guatemalteco y luego se convirtieron en redes políticos, económicas ilícitas, son las que lograron desarticular este esfuerzo de Naciones Unidas y guatemaltecos y guatemaltecas a través del sistema de justicia, defensores de derechos humanos y prensa independiente. Estos tres sectores están siendo atacados por esas estructuras criminales que han mantenido cooptado y capturado al Estado guatemalteco. Volvamos ahora a lo que puede pasar el 20 de agosto en el balotaje. Ambos candidatos se mostraron abiertos a que esta Comisión Internacional contra la Impunidad vuelva a trabajar en Guatemala después de ser expulsado. ¿Lo ve usted probable esto? Lo que yo escuché del candidato Bernardo Arevalo es que él quiere llevar una lucha contra la corrupción, lo cual es absolutamente necesario. Yo entiendo que lo puede hacer desde el organismo ejecutivo, nada más. Y que estos 36 fiscales y jueces anticorrupción que estamos en el exilio, por supuesto que lo podemos apoyar dándole ideas, tratando de construir juntos mecanismos para que él pueda luchar contra la corrupción desde el organismo ejecutivo, porque el organismo judicial y el legislativo tendrán que hacer lo propio en vista de la separación de poderes. Pero si el presidente de la República no es ladrón, el resto del Estado tiene que seguir esa política de publicidad, rendición de cuentas y transparencia que son los postulados de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y que urge retomar en Guatemala. Doctora Aldana, ¿usted cree que pueda volver al país después del 20 de agosto? Siempre deseo volver a Guatemala. Es mi país, es mi familia, mis amigas, amigos, mi comida, mi clima. Quiero volver y yo sé que en la medida en que uno pueda confiar en Dios, tenga fe y esperanza, se puede cumplir. Muchísimas gracias por esta entrevista con Deutsche Welle. La escuchamos a la doctora Telma Aldana, exfiscal de Guatemala, excandidata a la presidencia de 2019 en estos momentos, viviendo en el exilio en Washington y estamos analizando juntamente lo que puede suceder en el balotaje en Guatemala el 20 de agosto. Muchísimas gracias por su tiempo y un saludo a Washington. Gracias. Un saludo.